La primera vez, si mal no recuerdo que salí, es en una que hizo, tengo confundido los órdenes, una microaparición, en una película así que hizo con Brodery Crawford, en donde era como el jardinero de una especie de orfanatorio, y yo estaba ahí en la reja, y lo tengo presente porque por ahí tengo la imagen de la foto donde Brodery Crawford lo corren por borracho, y yo abrazado de las rejas lloro, porque se está yendo Brodery Crawford. Y la otra en ese momento fue, también tenía como cuatro años, la de la Ángel y yo, un Tintán, que yo que necesitaba un niño, y pues mi papá dijo, pues a mí este sale gratis, ¿no? Entonces ahí me aventaron al ruedo. Yo tenía, digamos, la ventaja de que Tintán no era una gente extraña para mí, Tintán era una gente que iba mucho a mi casa, que lo conocíamos mucho, que teníamos cercanía con él, entonces no era una persona que no conociera yo y que me iba a estar cargando, entonces estas dos, digamos, fueron las primeras experiencias, y con Tintán, bueno, que siempre mantuve después, no una relación porque solamente lo veía en alguna comida en mi casa, cuando llegamos a trabajar en otras tres o cuatro películas en el futuro, que fue un extraordinario personaje, y bueno, te he contado por ahí un par de anécdotas maravillosas de él, que sí estaba realmente desquiciado, era uno de estos genios que vive nueva como realidad alterna, por mucho yo creo que el más talentoso de la familia, y para mí, tengo un sesgo, pero uno de los cómicos más completos de la historia del cine mundial, ¿no? Tintán, bueno, te he contado por ahí un saludo, Recuerdo varias cosas, la primera, era que efectivamente la escena donde matan a mis papás, o sea, parecía película de Tarantino, o sea, si era sangre por el cuello del sujeto del campesino, primero persigui a la mujer, y luego no sé por qué mi tío siempre tenían, las escenas de monstruos o vampiros o algo como mujeres, siempre tenían una especie como de medio carga erótica escondida, en una, este, la, 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 recuerdo que la que salía de mi mamá, o sea, que era así como que se movía, y el, y el pecho turgente, él se le movía así, mientras ya veía el hombre, no, pues nada, toda escena de ese tipo que mi tío siempre, digamos, colaba, colaba sus fijaciones en sus, en sus propias películas, entonces, y, y la escena, yo supuestamente estaba escondido, y él salía atrás de mí corriendo cuando me veía, entonces, para hacer esa escena, donde habían emplazado la cámara fuera de, en teoría de la casa, los metieron a mí y al hombre lobo, adentro de una, como, pues una de esas cabañitas, ahí en los tuits rubros con el pueblito, y al grito de acción, yo tenía que salir, y algunos segundos después salía el hombre lobo presidiendo, pero adentro solamente estábamos, el hombre lobo y yo, el hombre lobo era un luchador, que se llamaba Cacama, quiero decirles que, para personificar a Cacama de hombre lobo, lo único que le pusieron fueron los colmillos, y unas como prótesis en la punta de las orejas, todo lo demás, así era Cacama, o sea, era un tipo con una barba que le empezaba, abajo de las pestañas, el pelo se le juntaba con las cejas, una barba larga, como de indigente, depredador sexual, una cosa muy rara, la mirada como vinculada, embriagosa todo el tiempo, entonces, eso sí recuerdo que, yo salí corriendo al grito de acción, auténticamente apanicado, porque llevaba yo 10 minutos ahí encerrado, con la mirada de este hombre lobo, que no traía casi maquillaje, y así era la vida real. Santo tenía una razón cercana con mi papá, y llegaba a ir a comer a mi casa, incluso tenía una máscara especial para comer, era una máscara que se metía al baño, se la cambiaba, o sea, no tenía tela activa, para que él no se ensuciara mientras comía, entonces era, preservaba, digamos, el misterio, hasta en eso, se metía al baño, se cambiaba la máscara para poder comer, pero le digo a mi hija que yo llegaba el lunes a la escuela, y para mí era como subir a comer a mi casa Superman, o sea, era este ser mítico, donde todavía a esta edad, 6 años, por ahí, pues tienes, dices, es que este güey lo he visto matar momias, o sea, este realmente es un superhéroe, y este no tiene ni poderes especiales, este es puro fregadazo, y es además un peleador casi de reglas del marqués de Winsbury, o sea, no es violento para la pelea, no utiliza técnicas de peleador de artes marciales mixtas actuales, o sea, era puro golpe, los dejaba que se pararan, casi nunca los pateaba, o sea, entonces, sí tenía toda esta figura como mítica, y sí para mí era un tema, digamos, o todo, insisto, muy pequeño, 6 años, por ahí, el hecho que fuera a mi casa, pues sí, era recibir en tu casa a alguien que consideraba ser un superhéroe de carne y hueso, y con todo este velo místico de no saber quién era en realidad. Por lo menos en dos de las de Gregorio Casals, sí recuerdo puntualmente que me corrieran del set, y que tenían todo este elemento, digamos, donde iba a haber una escena de amor entre Gregorio Casals y alguna de las actrices que participaban, y era, forraban el cuarto, la cabañita donde se iba a filmar, la forraban con cortinas negras, y se quedaba personal esencial para la filmación, y a mí me corría mi mamá, me decía, este, vamos a filmar una escena con los españoles, así es que ya me mandaban para algún lado. Mi mamá hizo el vestuario, por ejemplo, o sea, era una unión entre todos, todos participaban. Mi mamá se chutó todo el vestuario de las invasoras, que era un vestidito así, cortito, dorado. Entonces, pues recuerdo que todo el mundo participaba, eran películas súper exitosas, o sea, no recuerdo cuál exactamente fuimos a ver el estreno en un cine, ya ves que los cines antes eran enormes, ¿no? Como el Diana, el Latino, todos esos, no había un solo lugar, o sea, nos sentamos en las escaleras de plano, ahí sí te dejaban sentarte en las escaleras, porque estaban los cines a reventar, eran películas muy, muy, este, les gustaba mucho a la gente, ¿no? Muy exitosas. No me acuerdo, o sea, es que en aquella época, pues imagínate, los trucos eran muy, este, muy primitivos, ¿no? Entonces, creo que primero me filmó a mí, y después filmó al pisapapel y unió las, las, este, las dos escenas, así lo hizo. Mi tío Gilberto era así como muy caballeroso, siempre andaba con su gazné, su traje, súper elegante con su bastón, y este, y mi papá era más bien como, andaba con camisas, en aquella época, pues no se usaba la camisa color de rosa, o morada, o el suéter, de todos colores, ¿no? Y él, él era así, como muy juvenil, mi papá. Y lo que recuerdo mucho de ellos es que, pues sí se llevaban muy bien, es obvio, mi tío director, mi papá fotógrafo, ¿no? Este, hacían muy buena mancuerna, platicaban mucho, y mi tío Gilberto, a él sí lo recuerdo más, porque, pues, te digo que vivió más tiempo, podías estar horas platicando con él, o sea, te contaba unas anécdotas, y se sabía de todos los actores, de todas las actrices, podías estar de verdad horas platicando con él, era muy simpático, muy conversador, muy buen conversador, y este, y pues sí, te digo, los dos se llevaban muy bien, porque hacían muy buena mancuerna en las películas. ¡Gracias!